de aprender sobre el yin. Y nosotros, junto con Carlos Cacese, gerente de Cunington, tenemos este espacio para visibilizar, promocionar, conocer todas las culturas de Argentina. Y hoy estamos muy contentos, porque hace bastante que queríamos tener esta nota, y se nos los feriados y las veces que no nos pudimos comunicar. Estamos conectados con Juan Alberto Falivene de Ging Quebracho. Juan Alberto Beto, Falivene del Ging Quebracho, para que nos cuente un poco de qué se trata su emprendimiento, esa historia tan rica que viene la creación de Quebracho. Hola Beto, querido Adrián Filinich te saluda, buenas tardes. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que te veo madera para poder cantar. Vamos, viste Nati, no me dijeron que se desconectó el entrevistado. No, mentira. Mentira, afinamos y todo. Bueno, la verdad que una rica historia de Quebracho. Nosotros tenemos nuestra audiencia acá en Capital, que nos escucha por la AM, provincia también, pero contanos de dónde son, cómo se crea esa mezcla de cerveza, de alcohol, de ingenieros químicos y cómo llega a ese producto que yo lo probé en la Copa Argentina de Ging y la verdad que sorprendió el sabor del Ging Quebracho. Bueno, gracias. A ver, Quebracho nace de una fusión de dos emprendimientos del norte de Santa Fe, que está ubicado en Villa Ocampo y en Avellaneda, estamos bien en el norte, junto con los chicos de cerveza psicotela y nosotros, los falivenes, junto con mi hermano, teníamos un emprendimiento fraccionado de alcohol medicinal, que es marca Ibatin. La verdad que durante la pandemia empezó a surgir la idea, empezó a surgir la iniciativa, nos unió el proyecto de empezar a destilar gin y la verdad que empezamos a formularlo. La formulación del producto tardó más de un año, llegamos a un producto muy bueno, balanceado, un poco alcohólico, que la verdad nos enorgullece, ¿no? Y cuando nos presentamos a la Copa, hagan de cuenta que el producto lo lanzamos en octubre. Guau, nuevito. Nos presentamos, o sea, tiene menos de un año el producto dando vuelta. Claro. Fuimos asesorando por varios especialistas, obviamente, siempre mejorando y con el objetivo de llegar a obtener un producto de máxima calidad, ¿no? Ese es a donde queremos apuntar. Claro. Nos presentamos en la Copa, con la expectativa, sabiendo que teníamos un buen producto, pero al ser joven, digamos, bueno, vamos a aprender de qué es lo que los jueces nos digan. Sí. Llegamos a obtener el oro al ser el mejor London Drive de Argentina, que la verdad que estamos muy orgullosos, pero siempre pensando en cómo lo podemos mejorar. Es más, estamos con las notas de todos los jueces, revisando lo que nos pusieron y dijeron, bueno, a ver, deberíamos poder ajustar un poquito más para que el producto siga mejorando en su calidad, ¿no? Ese es como, ese es nuestro horizonte. No, pero escúchame, si empezamos con un oro, ¿no? Ahora que ese es el horizonte, ok, pero el cielo está cerca, ¿eh? Te digo, está buenísimo empezar así. No, totalmente. Y no solo el oro en el London Drive, sacamos una plata en el Pink, que es otra de las variantes que tenemos. Ah, esa no la tenía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para la Copa presentamos tres tipos de jean. Sí. Uno que es el London Drive, después un jean de autor, pink, frutilla e hibiscus, que ese sacamos una medalla de plata, y después presentamos otro que es un añejado con chip de quebracho directamente. Ah. Que son las tres variedades que fuimos presentando. Bueno, que sacamos plata y oro en el London Drive y en el Pink. Mirá, mirá, la verdad que la mezcla de la frutilla... Lo quiero probar. La mezcla de la frutilla con el hibiscus es prometedora, ¿no? Porque son dos... ¿Botánicos se les llama cuando hablamos de eso? Exactamente, sí, se los llaman botánicos. Es una mezcla bastante prometedora, muy rica, con mucha presencia. Claro, además, digamos todo, Juan Manuel, tu hermano, es ingeniero químico. Entonces, ¿hay una capacitación, una formación, una dedicación a esto? ¿No son principiantes? No, no. Hacé de cuenta que para poder formularlo, para poder llegar al producto bueno, nos asesoramos con varios especialistas y a la vez también mi hermano estudió, estudió, estudió. Se leyó papers para poder formular un producto de esta calidad, ¿no? ¿Y se llama cocinar también, como se hace con la cerveza? Destilar. Destilar, ahí está, ahí está, si hablamos con propiedad, che. Exactamente, se destila. Se destila. ¿Y lo tienen? ¿Es una empresa? ¿Es en su casa? ¿Cuántos litros producen? No, tenemos en un predio, en Villocampo, en el área industrial. Sí. Hoy en día estamos en una producción más o menos de 1.500 litros por mes, más o menos. Sí. A donde estamos, que tenemos producto en botellas, tenemos producto en bagging box, que son las cajas de 10 litros. Hacemos gin tonic en barril. Ah, ya, preparado. Estamos por utilizar gin tonic en latas también. Estamos con un proyecto para poder seguir creciendo y a la vez también poder lanzar otros productos, otros destilados, en el futuro con ron, vodka y whisky. Así que estamos con proyectos ambiciosos. Y a la vez también quiero agregar que estamos viendo la forma de poder darle nuestro eje de sustentabilidad también. A ver. Ya que estamos en esta radio. Sí, sí, Ciudad Humana se llama nuestro programa. Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo sería el eje sustentable, Juan? A ver. Beto. Quebracho es una palabra muy fuerte para nuestra región. Hagan de cuenta que quebracho es el nombre del árbol que fue deforestado en la época de la forestal. Claro. Y justo es en esta zona, acá en Villocampo, en Villana, en Guillermina. Toda esta región del norte fue deforestado para poder extraer sus taninos. Y bueno, estamos viendo la forma de poder generar un aporte mediante donaciones en distintos puntos de acá para poder empezar un proyecto de reforestación y otras ideas que tenemos más en cabeza para dar nuestro aporte de sustentabilidad. Y la pregunta capaz que se la tendría que hacer a Juan Manuel, pero una de las cosas que más me cuestan los cerveceros cuando los entrevisto es el poder repetir a la próxima cocina, o en este caso al próximo destilado, poder repetir el mismo sabor que encontraste antes. ¿No? Hacerlo de una manera tan profesional o protocolizada para que salga el mismo? ¿Se puede hacer o siempre hay algo, al ser algo de autor y al ser algo más artesanal, no por eso poco profesional, puede ser que no salga el mismo sabor de un año al otro? Mira, nosotros tratamos siempre de usar las mismas materias primas. Tenemos los análisis del alcohol, los análisis de las materias primas, medimos cada gramo en el proceso, tenemos equipamiento que es bueno. La verdad que ya como teníamos una base, equipamiento para el alcohol, que necesitamos tener en norma, óptima calidad, junto con la experiencia de los cerveceros, la verdad que pudimos armar un proceso que sea regular para que el producto siempre salga igual. Aparte, tenemos degustadores y esto siempre se hace antes de... Ah, mirá. Esa no la tenía. Sin pasar. Sí, sí, sí. Se prueba el producto y se ve qué es lo que por ahí le podría faltar o no. La verdad que en las últimas tandas nos viene saliendo muy bien, incluso mejorando algunos deméritos que por ahí encontramos en el lote anterior. No se pueden anotar para ser degustadores de gin, te pido que te vayas para atrás. No, no, vos trabajás de operador técnico, vos sos el productor de... Acá la gente se quiere anotar de degustador de gin. El productor de la radio, la operación técnica, todo, me quieren irse para allá. Villocampo queda cerca, me dicen ahora. Salimos para allá de degustadores. Adrián, vos me invitás y voy a la radio a hacer una degustación y lo organizamos. Eso quedate tranquilo. Qué grande, qué grande, no. Acá tengo una bolsita de quebracho como para... Qué grande está ahí, mirá. Qué genio, qué genio. ¿Dónde conseguimos quebracho acá en Capital, en Gran Buenos Aires? ¿Se consigue, se pide por la página? Se pide por Instagram directamente y ahí lo comunicamos y lo mandamos. Hoy en día estamos desarrollando algunos distribuidores en Capital, todavía nos cerramos. En Danus tenemos. Así que también, si hay algún distribuidor que está escuchando, la radio quiere... Sí que tengo. Porque estamos queriendo entrar grande en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Mirá, justamente hace un mes o dos hablábamos con la gente de Beering, que es un club de cervezas, que son distribuidores también, empezaron a hacer lo mismo con soda en botellita de lata. ¿No? Lata con soda y empezaron a distribuir y empezaron a ver la beta, esto de empezar a distribuir. Bueno, ahora tenés el pergamino de tener el oro en la copa, ¿no? Pero sí, los voy a poner en contacto. Total, yo celebro que hagan estas cosas con las ganas que pone, con esa sonrisa que pone, además, en el Zoom. Y decir, te voy a contactar y ustedes arreglen, yo no tengo comisión de nada, son todos amigos. Y llevarlo a Argentina. ¿Cuánto tengo que pedir para que vengan acá a Capital? Qué buena pregunta, Horacio. Nos hace mensajito. Con una caja ya te llega. ¿De cuánto es la caja? ¿Caja de seis? Sí, sí, sí. ¿Caja de seis ya te llega? Bien. ¿Caja de seis? Y te llega al otro día. Desarrollamos una buena cadena de logística para que si lo mandamos hoy, a Capital te llegue en menos de dos días. Bien, bien, bien. Y vuelvo a las preguntas técnicas que me había hecho yo, principalmente otra vez, porque entrevisté más gente del lado de la cerveza, tienen así como el tema del agua como problemático. O cuando lo solucionan, como el caso de Mar del Plata, con las grandes cerveceras Geller, Antares y otras, ¿cuál sería el tip? Si es el agua, también, ¿no? ¿Algún botánico en especial? ¿El enebro? ¿Cuál sería el tip del yin, Beto? Bueno, mirá... Hay varios, capaz. Hay varios. Yo creo que uno de los principales es el alcohol y el enebro. Son como las dos botánicas. En realidad, el general de los botánicos, si lográs un producto, poder repetirlo, que sea el mismo producto. Pero la clave en que sea rico, sea tomable o no, está en el alcohol y en el enebro. Son como las dos patas más importantes del yin. Después, el balance entre los botánicos es parte del destilador, del secreto formulador. Obvio, obvio. Y ustedes, al haber tenido esa experiencia como productores de alcohol previo, ya tienen como un camino recorrido, ¿no? Totalmente. Ese fue el mayor beneficio para poder lograr un producto en un corto plazo. Claro, porque si el tip más importante... ¿Cuándo era que estábamos hablando con un agente moreno? Y parece que, claro, sacaban el agua de la napa y tenían que... Quiero que era Dormiga Negra, que habíamos entrevistado. Creo, ¿eh? Maxi... Bueno, ya voy a buscarlo después, le digo para nuestros oyentes, en el próximo bloque, y nos contaba eso, ¿no? Que el tratamiento que le tenían que hacer al agua tardaba mucho tiempo en conseguir. Una vez que consiguieron ese tip... Bueno, fíjate lo que es hoy, Hormiga Negra, ¿no? Cómo ha crecido, por lo menos acá en Capital. Una vez que consiguieron ese tip, hicieron un click y empezaron a crecer exponencialmente. Ustedes lo tienen con el alcohol. ¿Y el enebro dónde se consigue? ¿Qué planta es el enebro? Más que googlearla, ¿cómo lo conseguimos? El enebro es un arbusto. Sí. Creece en zonas frías. Ajá. Generalmente están en el hemisferio norte, sino en la Patagonia. Hay plantaciones de enebro. Son vallas, son frutos rojos parecidos, te diría, muy parecidos al arándano. Sí. Que es sabroso también. Y la madera... Pará, volví a leer lo que me pusiste, lo que dijiste antes. Además de ser locutor, soy periodista, no puedo dejar de escribir. Y hablaste de un jean añejado con quebracho, o sea, un jean con madera. O se lo pone al jean como si fuera un vino y se lo pone en un cuenco que va añejándose ahí. Exacto. Es así. Es una nueva... A ver, hay muchos jeans de autores más. El jean de autor que ganó la medalla de oro es un jean... en barrica de roble, creo, si mal no recuerdo. Es muy rico y es más, lo podés beber sin tónica también, a ver si te gusta. Claro, obvio. Hay las bebidas fuertes. Es un jean muy rico. Nunca probé jean sin tónica, por ejemplo, sin Indian Tonic. Nosotros tenemos nuestra marca, viste que tenemos el corazoncito ya puesto de Cunnington, pero nunca probé... No, y agradecemos a la gente de Cunnington que nos permite hacer estas cosas, de tenerlo de entrevistado al Beto, que nos da estos consejos, estos tips. Se guardó igual los del alcohol, ¿no? Viste, se guardó. Se dijo, hasta acá llego. ¡Qué genio que es! ¡Qué genio que es! Bueno, o sea que se viene... Bueno, juntamos y te cuento si querés saberlo. No, bueno, de alcohol conozco algo, pero no, toco de oído, toco de oído. Ya basta de meterme... Otra profesión, ¿no? Soy profe de inglés, locutor, periodista y productor de jean. ¡No, basta! Todo el mundo me... Es un trabajo. Me pasó... No sé si fue con Beto o con alguno de la copa de jean. Yo llegué a las 6 de la tarde más o menos al evento. Claro, y empecé a trabajar, a recorrer los 11, 12, 20 stands que había y en cada stand me daban de tomar... No, pero no podés dejar de tomar el jean. ¡Qué bracho! No, pero no podés dejar de tomar la cerveza. No, pero no es un local para hacer tragos. Pero acá tengo al ingeniero que te va a preparar. ¡Claro! Yo iba por el quinto stand. Eran las 7 de la tarde. Y digo, Carlos, al gerente, me voy a sentar un cachito porque por más poquito que sea, vengo laburando y tengo que llegar hasta las 9 porque van a dar los premios. O sea que la pasé bien. Te digo la verdad, han entrado muy bien en mi vida los jean. Recuerdo que te dije, te preparo un vaso grande y me dijiste, no, por favor, algo chiquito. Me acuerdo, me acuerdo, maten. Me estaban matando. De la alegría, de la alegría. Bueno, entonces, a futuro, proyecto sustentable. A futuro, hacer este jean tónic ya embotellado para tomar porque tiene una medida estándar. ¿Cuánto es de jean? ¿Cuánto es de tónica? ¿25, 75? Son, a ver, para una copa... Sí, bueno, pero así, así me hacen la otra. Vamos con todo el proceso. El copón, que normalmente tiene 600 mililitros, se lo llena de hielo. Eso más o menos ocupa 300 mililitros. Ah, listo. De ahí se pone una onza, que serían 60 mililitros de jean, y se rellena con el resto de tónica. Ah, le puse un montón la vez pasada. 40. 60 mililitros. Y 60 mililitros, como qué vasito, como qué medida... Tenemos que buscar a ver qué medidas son 60 mililitros. Sí, sí, todo el mundo me hace así con la mano. Pero depende de donde lo ponga. Lo pones en un balde y es un montón. No, es el Jigar. Es el Jigar. Es una medida de barman. Sí. Se puede llegar a conseguir en cualquier lado. Claro, el de metal, que tiene los 60 y los 30. Y bueno, después de la décimo octava botella de jean, me voy a tener que comprar el Jigar. ¿Ah, estamos al aire todavía? Perdón, perdón. Porque esto es buenísimo. Bueno, entonces, página web, no, Instagram tienen ustedes, ¿no? Para que lo tenía abierto por acá. Que Brachoshin es, ¿no? Exactamente. Tenemos Instagram, que por ahí pueden comunicarse. Próximamente vamos a tener página web también. Estamos terminando de desarrollarla este mes. Bien. Y el e-commerce también. Y el e-commerce. Y yo doy por privado el teléfono de la gente de Beering, de distribución acá, a ver si les sirve. Que son amigos, o sea que si no lo hacen, te va a decir, no, mirá, no lo hago eso. Este, y bueno, y nos damos una mano entre todos. Qué lindo que está el Instagram del Jig Quebracho. Muy bueno, muy bueno. Invitamos a la gente a que se sume, eh, Quebracho Jig. ¿Sí? Y diez botánicos tiene, Nati. Nos dijo uno. Falta nueve. No, 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 Beto la tiene clarísima. Puedo describir a los días si querés. Ah, por favor. Que lo googlen, Beto. Que lo googlee la gente. No le hagamos la vida tan fácil. Si no, se empiezan a destilar el alambique veloz. No, no, no. Esto no es así. Escúchame, son profesionales. Le vamos a dar la receta a nosotros. Beto, bueno, un gusto. Sí, bueno. Quedemos cuando se vengan para Buenos Aires. El programa acá a disposición de ustedes. Ese día quiero que esté la gente de Cunnington también con Carlos Cacese y los gerentes de la empresa. Así se conocen, eh. Y haces, ah, ese teléfono también te lo puedo pasar. Para que, para que lo estén. Claro, te viene bien. Capaz que, viste, va y viene. Toda gente laburante que la hace de abajo. Quieren que sea, la tónica de Cunnington, quieren que sea como la coca del Fernet. Que sea con Indian Tónic de Cunnington. Ese es el objetivo de la empresa. A nosotros nos viene muy bien. Quién sabe. Quién sabe si no el Cunnington que largamos en data no venga o en barril usemos Cunnington, ¿no? Solo aplausos. Hacer esta sociedad. Solo aplausos para la idea de Beto. Qué grande. Bueno, te mando un abrazo grande y los dejo en contacto a todos ustedes y después me cuentan cómo le fue. Muchas gracias, Adrián. Gracias, gracias. Ahí, el Beto, qué grande. Cuántas ideas hemos tenido, ¿eh? Para sacar. Y sí, hay que juntar a la gente. A los amigos hay que presentarle amigos, ¿eh? Además, familia. Familia de Cicotela, ¿eh? Unos amigos ahí de Avellaneda, en Santa Fe. Y la gente de Ibatim, ahí en Villocampo, también en Santa Fe. Los hermanos Falivene, Juan Manuel y Juan Alberto. El Beto se pusieron en esta empresa de Gin Quebracho. Y ganaron el oro. El London Dry de Quebracho. Para que lo tengo anotado acá. El mejor London Dry de la Copa Argentina de Gin. Sí, son ellos. El número uno estuvo acá en el programa. Y después los de autor, como por ejemplo el Gin Pink con frutilla y hibiscus. Recomiendo a los que están armándose rosas, hibiscus y pimienta negra. Los que están armando así de a poquitito su botánico. Que vayas con eso. Y quiero probar, que no lo hice. Creo que no lo hice. Capaz que me lo dio y me lo olvidé. El añejado con quebracho. Ese también lo quiero probar. Pero viste que cada uno es un sabor diferente. Entonces tenés que esperar, probarlo. O probarlo otro día. Porque si no a mí se me mezclan. O tomar muy poquito. Y como hacíamos cuando íbamos a Mendoza. Tomar un poquito de café o un pedacito de queso. Entonces te saca el aroma de los demás. Y podés seguir degustando.